Te quiero decir que aún tenemos tiempo para dialogar que ya pasó el dolor y puedes regresar que todos tus errores he tirado al mar Te quiero pedir las cosas buenas que me puedas enseñar que de las cosas malas ya no se hable más que Dios hizo mi corazón para el rencor Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo Te quiero enseñar que tu error no es más grande que es lo que te quiero Que si tengo más de un millón de recuerdos felices contigo Porque tengo hoy que aguantarme las ganas de que estés conmigo Que te perdoné, ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande es mi amor Que te abrazaré y te preguntaré Si me quieres tanto como lo hago yo Que te perdoné, ya te perdoné Porque te amo tanto, tan grande es mi amor Que te abrazaré y te preguntaré Si me has extrañado como lo hago yo Ay, mi amor Este amor es tuyo, mi vida Me puse a pensar Que no sirve de nada hablar de una traición No es el mejor remedio para el corazón Uno se gana el cielo con perdón y no por rencor Porque recordar momentos tristes que me llenan de dolor Mejor me acuerdo de tu risa y de tu voz Y de las cosas bellas que me dio tu amor Que en vez de cerrarte la puerta y decirte que debes marcharte Mejor es pensar que regresas conmigo Es porque me amaste Porque dedicarte un millón de canciones como despedida Yo sé que hago más si te canto estos versos como bienvenida Que te perdoné Que te perdoné y ya te perdoné Porque te amo tanto como solo yo Que te abrazaré y te preguntaré Si me has extrañado como lo hago yo Que te perdoné y ya te perdoné Y que alcé la mano quien nunca cayó Te levantaré y te preguntaré Si tú me amas tanto como lo hago yo Ay, te amo tanto amor ¡Feliz! ¡Feliz!